Finis Mundi es el primer libro publicado por Laura Gallego, escritora española muy conocida por sus obras de literatura fantástica, entre las que destaca la saga de Memorias de Idún. Con Finis Mundi, Laura Gallego consiguió el Premio Barco de Vapor de 1999 y fue finalista del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Nos situamos en Francia, en el año 997. Unos pergaminos revelan a Mitchell, un joven monje cluniacense, que el mundo se acabará en el año 1000 a no ser que se invoque al espíritu del tiempo, y se le dé una razón para que le conceda a la humanidad otros mil años. Así que Mitchell se embarca en una peligrosa misión en busca de los tres ejes, sobre los que gira la rueda del tiempo. Se unen Matthews, un juglar trotamundos, y Lucía, una joven gallega que sueña con ser juglaresa. El grupo de tres recorre la Europa medieval en busca de los tres ejes, y se deben enfrentar a la cofradía de los tres ejes. Una secta que predica el reinado del anticristo y quiere evitar que el espíritu del tiempo sea invocado. García Núñez, el maestre de la cofradía, será el antagonista principal. Su mano derecha será Alinor de Bayó, una aparentemente inofensiva dama normanda que, en la sombra, mueve todos los hilos de la cofradía. El eje del presente Año 997. Mitchell y Matthews van en busca de Aquitania y de la tumba de Carlomagno, ya que un monje les dijo que el eje del presente podría encontrarse allí. A lo largo de su recorrido viven decenas de aventuras y conocen a muchas personas interesantes que les ayudan más o menos en su búsqueda. Con la ayuda de Jacques, un francés natural de Aquitania, consiguen llegar a la región francesa y conocer al capellán. Por primera vez se topan cara a cara con García Núñez, el líder de la cofradía de los tres ejes. La cofradía asesina al capellán y Mitchell y Matthews consiguen despistarlos. Como el monje imaginaba, el eje del presente se encontraba en la tumba de Carlomagno. El cadáver lucía como si el tiempo no hubiese pasado por él gracias al poder del eje, que se encontraba en su pecho. Cuando Mitchell coge el eje del presente, el cadáver de Carlomagno se descompone a toda velocidad hasta quedar convertido en polvo. El eje del futuro Año 998. Según los pergaminos que presagian el fin del mundo, el eje del futuro se encuentra en un lugar perdido de la Tierra. Matthews dedujo que podría tratarse de Finisterre, en Santiago de Compostela, así que marchan hacia allí. En el camino de peregrinación hacia Santiago encuentran una posada donde descansar. Allí conocen a Lucía, una joven gallega que sueña con ser juglaresa. De camino a Santiago se encuentran con la cofradía. De nuevo intentan detener a los protagonistas, pero la abuela de Lucía los ayuda a alcanzar su objetivo. Y es que la abuela de Lucía es una meiga, una bruja con un gran poder que podía, entre otras cosas, transformarse en lechuza. Cuando por fin llegan a Santiago, los protagonistas descubren que el lugar había sido saqueado e intentan conseguir información sobre una ermita perdida a lo largo de Finisterre. Allí pasan tres meses ayudando a reconstruir Santiago junto a algunos juglares del gremio, compañeros de Matthews y la propia Lucía. Pasado ese tiempo, consigue encontrar al eje del futuro gracias a Lucía, que sabe dónde se encuentra la ermita que buscan los protagonistas. Lo sabe porque su abuelo había sido pescador y le contaba historias sobre leyendas y lugares desconocidos. Encuentran la ermita y allí, en un pedestal, tan con el eje del futuro. A la salida de la ermita se encontraron de nuevo con la cofradía, a quienes derrotaron con la ayuda de los compañeros de Matthews y el gremio de juglares. El eje del pasado Lucía, Matthews y Mitchell se dirigen a Britania, donde creen que podría estar el último eje del tiempo. A bordo del barco que toman para llegar conocen a Alinor de Bayó, esposa del gobernador de Normandia. Cuando llegan a Britania, Mitchell va a ver al arzobispo de Winchester para que les ayude a encontrar el último eje. También va a las tabernas para aprender a dominar el idioma. Por su parte, Lucía se convierte en la sirvienta de Alinor para ganar un poco de dinero. Alinor, que en realidad forma parte de la cofradía, intenta meter a Matthews en el calabozo para librarse de los tres muchachos, a los que había seguido hasta allí para encontrar el último eje. Y es que Alinor finge ayudar a los maestres de la cofradía, pero en realidad quiere apoderarse de los ejes del tiempo para su propio beneficio. Encarcelan a Matthews y Mitchell, pero Lucía consigue escapar de Alinor con los dos ejes que ya tenían y va en busca del tercer eje. Cabalga durante dos días a través del bosque hasta que se encuentra al último druida que existe. Este le habla del círculo de los druidas, donde se encuentra el eje del pasado. Lucía encuentra el círculo de los druidas y escava al lado de una piedra plana. Al rato, se encontró con una cajita de madera donde se hallaba el tercer eje. Lucía puso los tres ejes sobre la piedra plana y comenzaron a brillar. En ese momento, llegó Alinor y le arrebató los tres ejes. Sin embargo, también llegó al lugar García y enfurecido por la traición de Alinor, la mató. También llegaron al lugar Mitchell y Matthews, ya liberados, y libraron una batalla que terminó con la victoria de los protagonistas sobre García. Los muchachos se colocaron frente a los tres ejes y cada uno cogió uno. Consiguieron invocar al espíritu del tiempo y le pidieron que la rueda del tiempo siguiera girando. Pero el ente les dijo que el hombre desperdiciaba el tiempo que se le había dado. Entonces, los muchachos vieron imágenes del pasado, el presente y el futuro, donde la raza humana experimentaba todo tipo de desgracias. Hambre, pobreza, guerra. Pero también pudieron ver riqueza, felicidad, innovaciones. Y entre todas esas imágenes, Matthews pudo ver el nacimiento del hijo que tendría con Lucía. El espíritu del tiempo dijo que era hora de que el mundo llegara a su fin y que, si les daba mil años más, el ser humano se acabaría destruyendo él solo. Pero Mitchell hizo que el espíritu del tiempo pudiera ver las imágenes más alegres. Nacimientos, celebraciones, gente cumpliendo sus sueños, amor entre amigos, casamientos, familias. El espíritu del tiempo le preguntó a Mitchell si confiaba en el ser humano después de ver esas imágenes y el joven dijo que sí. Así que el ente accedió a concederle a la humanidad mil años más, pero tendría que recibir algo a cambio. Mitchell decide entregar su vida para que la humanidad pudiera vivir mil años más. Con su misión cumplida, Mitchell por fin pudo morir en paz, cumpliendo la profecía. Matthews y Lucía enterraron a su amigo junto al eje del presente, para que su cuerpo se mantuviera intacto, y se marcharon al gremio de juglares a contarles la aventura que acababan de vivir. Opinión de Finis Mundi Finis Mundi es un estupendo comienzo para su autora, que con este primer libro demostró que podía convertirse en un referente de la literatura juvenil española, tal y como ha ocurrido. Su narración es fluida, su ritmo es bueno y la trama resulta creíble, incluso dentro del mundo de la fantasía donde se desarrolla. Si bien la historia muestra la clásica narración en la que un grupo de protagonistas debe salvar al mundo de una gran catástrofe, tiene una chispa especial. Esta chispa ocurre gracias a sus personajes, un plantel muy bien elaborado y con personalidades muy definidas. Comprende a la perfección por qué todos actúan como actúan y toman las decisiones que toman. Finis Mundi es un libro prometedor, con un epílogo fascinante que desata todo el potencial de una autora que se acabaría convirtiendo en una eminencia de la literatura juvenil. Se trata de un libro que ha envejecido muy bien y una lectura que merece la pena recuperar. ¡Y chiama! ¡Hasta la próxima! Gracias.